Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solís, más precisamente la cancha número 3 para presenciar el debut de ambas jugadoras en el máster de fin de año en la categoría C de Damas Celeste Agüero y Turbe enfrentándose a Mónica Nacelo en la sede Solís gran devolución por parte de Celeste, que como ella nos dijo se pone nerviosa con las cámaras pero tratará de mostrar lo mejor, repetimos, debut para ambas jugadoras en el máster de fin de año Vieron la categoría C de Damas, Celeste Agüero y Turbe enfrentándose a Mónica Nacelo Ahora la pelota se va larga, 15 igual le sacará a Mónica Nacelo Viendo peloteo de fondo La pelota de Mónica queda corta, ahora va a sacar 15-30 Doble falta por parte de Mónica Mónica que dice, se habla ella misma y pide despertarse a tiempo Es el debut para ambas jugadoras en el máster de fin de año de la categoría C del single femenino Celeste Agüero y Turbe se enfrenta con Mónica Nacelo en la sede Solís y lo estamos compartiendo para todo circuito tenis El primer saque de Mónica fue largo Vemos el segundo, con mucho efecto seguramente Saque bien esquinado, buena devolución por parte de Celeste Mónica juega una pelota corta Y Celeste deja la pelota en la red